Música Vamos a tomar la lista para la reunión del día de hoy que es la reunión número 304 desde que comenzó nuestra primera gestión Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP José Pérez Piminchumo Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP Jorge Marino Porras, el Alferes Alex Vidarte Jefe de la Divincre Miraflores y San Isidro Comandante PNP Marco Antonio Montero Jefe del Departamento de Turismo Comandante PNP William Toesta Chávez Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 Comandante PNP Javier Vela Arangoitia Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 Comandante PNP Emilio Valverde Morales Comisario de San Antonio Mayor PNP Eder Barranzuela Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Javier Erken Bosman Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzanera Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Saravia Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco Hay cuero, señor alcalde Muy bien, con un reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha Es la número 19 de lo que va del año Habíamos mencionado que hoy día comenzábamos con una exposición de la UGEL, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Todavía no Vamos entonces a una cosa grata El señor doctor Carlos Contreras tiene algo que anunciarnos aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Buenos días con todos Sí, doctor, el día de ayer se entregó el premio de un concurso que organiza CARE Perú con Ciudadanos al Día Sobre las mejores prácticas en prevención y control de Zika La idea de este concurso era poder encontrar cuáles son las prácticas a nivel nacional que se están dando para poder controlarlo Nosotros presentamos una propuesta, a pesar de que no tenemos ningún caso de Zika Y nos parecía justamente lo más importante de la práctica era ¿Qué hacer cuando todavía no tenemos la enfermedad? Y cómo organizarnos y cómo desarrollar actividades alrededor de ese escenario epidemiológico Fuimos el único municipio de Lima que se presentó con esta práctica Fuimos la única práctica que abordó justamente el problema desde la prevención Y es por eso que, a pesar de que no teníamos ningún caso de Zika, fuimos finalistas Y como el premio estaba direccionado a la persona que disminuye los casos de Zika Evidentemente no podíamos recibir el premio mayor, digamos, del concurso Nos hicieron un reconocimiento especial Y leo lo que dice la placa Porque el reconocimiento especial es por la implementación de una experiencia ejemplar En la prevención a nivel distrital Municipalidad Distrital de Miraflores Lima Buena práctica del Comité de Salud Pública de Miraflores Por la prevención del Zika con acciones públicos multisectoriales En escenario epidemiológico 2 Mayo del 2017 Y con mucho orgullo poder decirlo Lo traigo acá al Comité de Ciudad y Ciudadana Porque no sé si recordarán El año pasado justo a raíz de La preocupación del Zika en Lima Fue que hicimos una exposición acá sobre lo que estábamos haciendo Lo hemos documentado durante todo este tiempo Y ahora se plasma en este reconocimiento Que es el reconocimiento, como siempre usted lo dice De todos nosotros como equipo Porque la seguridad no solamente es El tema de delincuencia o de violencia Sino que también es evitar que las personas tengan enfermedades Y este es un reconocimiento, ese trabajo preventivo Que me parece valioso, singular, particular Porque, como debo repetir Normalmente uno se organiza en función de la reacción a un problema Nosotros hemos reaccionado para prevenir un problema No existe acá ningún caso de Zika, ni Dengue, ni Chikungunya Y este es el mérito al trabajo de prevención Justamente que realiza la municipalidad Que a veces estos tipos de actividades en los escenarios médicos Justamente porque como no hay enfermedad que combatir A veces no se comprende muy bien el trabajo preventivo Pero a Dios gracias, CARE Perú y Ciudadanos al Día Han comprendido la importancia de tener esta buena práctica Y con mucho orgullo le quiero hacer entrega de este reconocimiento Que es para la Municipalidad de Villaflores Muchísimas gracias Un aplauso Bien, muchas gracias Gracias doctor Contreras por la explicación que usted ha dado Con relación a este premio Que es realmente algo que nos llena de orgullo A todos los miraflorinos Es un premio bien trabajado, bien merecido Porque es un trabajo de prevención Y yo soy testigo de excepción Del que bien se trabaja en la gerencia de desarrollo humano Todo lo que es la prevención Y para nosotros como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana La prevención tiene un lugar especial Es un concepto especial aquí Fundamentalmente lo que se hace desde la Municipalidad Es un trabajo de prevención antes que de reacción Y es mucho mejor, es mucho más eficiente Trabajar la prevención Que estar teniendo que perseguir o reaccionar Después de la ocurrencia de determinados hechos Esto tiene que servirnos de ejemplo Porque la prevención se aplica en todos los aspectos de este comité Dentro de un momento vamos a tener una exposición Como hemos anunciado Que está en el ámbito educativo Y en el ámbito educativo hay muchísimas cosas también De trabajo de prevención En las escuelas Fundamentalmente con los niños y los jóvenes Entonces Vale la pena hacer esta reflexión Y no solamente hacer la reflexión Sino sentirnos orgullosos Como miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Porque si bien es cierto que esto está dirigido A la Municipalidad de Miraflores Fundamentalmente Todos nosotros De alguna u otra manera Nos tocamos Todos nosotros nos interrelacionamos Todos nosotros Tenemos que ver con un trabajo Para nuestra comunidad Y ese es el trabajo Del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Que nos tiene que llenar Como dije hace un momento de orgullo Pero a la vez De compromiso Aquí estamos para trabajar Y buscar Que las cosas Sean exitosas Para el ciudadano En general Lo hemos dicho En más de una oportunidad Nosotros buscamos poner El Estado Al servicio Del ciudadano Ese es el concepto Y si yo pregunto Si hay alguno De los miembros Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Que no siente Que eso es cercano A su función Creo que no va a haber Ni uno Que diga Que eso no está cercano A su función Todos nosotros Estamos trabajando Para poner el Estado Al servicio Del ciudadano Inclusive Los que son Civiles 100% Acá Y que no tienen Un cargo Público O un tema De ejercicio De autoridad Desde el momento Que se han adscrito Que son parte De este Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Hay una búsqueda De poner el Estado Al servicio Del ciudadano Entonces mi agradecimiento Una vez más Y pues Que esto nos sirva De ejemplo Para el trabajo A ser realizando No sé si ahora Estamos totalmente En orden Comenzaremos entonces Con la exposición Del UGEL Vamos adelante Con la misma Dado que Es una Exposición Que se ha venido Postergando Un par de semanas Adelante Por favor Muy buenos días Representante Del CODISEC En esta mañana Me acompaña Jefa del área De Ajebre Que es el área De gestión pedagógica Y traemos Para el día de hoy Los resultados De la S Los resultados De la evaluación Censal Del 2016 Efectuado A los estudiantes De segundo grado De primaria Cuarto grado De primaria Y segundo De secundaria Entonces Quiero dejar Con ustedes A Marilu Zárate Nuestra jefa Del área pedagógica Para que dé Toda la La exposición De estos resultados A nivel De Miraflores De todas las escuelas Públicas Y privadas De Miraflores Muy bien Muchas gracias Adelante entonces Con la exposición Por favor Muy bien Buenos días Señor alcalde Buenos días A todos los presentes Como ya me presentó La directora De la UGEL 07 Mi nombre es Marilu Zárate Y soy responsable De los logros De aprendizaje En los siete distritos Que corresponden A nuestra jurisdicción Y uno de nuestros distritos Precisamente Es Miraflores El sentido De nuestra presencia El día de hoy Es mostrarles Los resultados De la evaluación Censal 2016 Si ustedes conocen La evaluación Censal Es el termómetro Que tenemos A nivel nacional Que nos dice Cuánto están aprendiendo Nuestros estudiantes Año a año Entonces Lo que voy a presentarles El día de hoy Es cómo está El distrito de Miraflores Nuestras escuelas Públicas Y privadas Cuánto están aprendiendo Nuestros estudiantes En nuestras escuelas Ubicadas en el distrito De Miraflores En primer lugar Les voy a mostrar Cómo se encuentran Las escuelas públicas Nuestras escuelas públicas Como ustedes pueden Ver en estos momentos Estoy mostrándoles Los resultados De segundo grado De primaria Los chicos De segundo grado De primaria Son evaluados Este corresponde Al ciclo 13 Primero y segundo Ellos para terminar Y pasar a un siguiente ciclo Son evaluados En el segundo grado Como ustedes pueden ver En el ¿Puedes abrir un poquito más Esta columna? Como ustedes pueden ver El distrito De Miraflores Tiene cinco Escuelas públicas Que tienen Segundo grado De primaria Ahí podemos observar Los cinco colegios Ubicados en el ranking Quien se encuentra En el primer lugar Y quien se encuentra En el segundo lugar Podemos observar Que la escuela Juan Alarco De Dagmer Ocupa el primer lugar Y su nivel De satisfactorio En comprensión De textos Es de 83.7 Sin embargo Podemos ver Que todavía La institución educativa Ya no tiene Ningún estudiante En cero En inicio En el nivel de inicio Pero todavía Tiene un nivel De porcentaje De estudiantes De 16.3 Que se encuentra En el nivel De proceso En el nivel De proceso Significa Que todavía Está en procesos De lograr Los aprendizajes Necesarios Para ser promovido A un siguiente grado Bien En matemática El resultado Del Juan Alarco De Dagmer Es de 76.7 Como vuelvo A decir El Juan Alarco De Dagmer Se encuentra Ubicada En el primer lugar Luego continúa La escuela Rebeca Carrión Luego continúa El Sipión Yona El Manuel Fernando Bonilla Y nuestra preocupación El motivo Por la cual Nosotros estamos Aquí Presentando Los resultados De las escuelas De Miraflores Es la escuela Que se encuentra En último lugar Como escuela Pública Que es el Colegio 7001 Andrés Bello Como ustedes Pueden observar El colegio Andrés Bello Tiene En comprensión Lectora Solamente En el nivel Satisfactorio El 34.9 El 34.9 Eso que significa Que en el nivel De proceso Tiene 55.0 Y todavía Tiene estudiantes En el nivel De inicio En el nivel De inicio Significa Que son estudiantes Que no han logrado Los aprendizajes necesarios Para el grado En el que se encuentran Entonces Esa es la escuela En el cual Tenemos que sumar Esfuerzo Para poder Nosotros Demostrar Que en nuestras Escuelas De Miraflores Del distrito De Miraflores Nuestros estudiantes Si pueden aprender Si aprenden Pero necesitamos Articular esfuerzo Para poder Hacer acciones Conjuntas Y estrategias Para poder Que esta escuela Pueda tener El mismo nivel De satisfactorio Como el colegio Que está ubicado En el primer lugar Que es el Juan Alarco De Dagmer Bien Esos son los resultados De segundo grado Miramos Los resultados De cuarto grado Que es otro grado Evaluado Podemos pasar A la siguiente Acostadito Miren La diferencia De segundo grado Con cuarto grado Mientras que en segundo grado Solamente teníamos Una escuela en rojo En cuarto grado Tenemos tres escuelas Ubicadas en rojo Es decir Sus resultados Se encuentran Menos Incluso Del cincuenta por ciento Si es que yo Seleccionara las escuelas Que tienen menos Del cincuenta por ciento De sus resultados De aprendizaje Tendrían que ser Los cuatro Y solamente El único Que podría pasar Ahí es el Primera escuela Que es el Juan Alarco De Dagmer Podemos ver Que los tres últimos Colegios Como el colegio Rebeca Carrión Cachot Tiene solamente En el nivel Satisfactorio En comprensión Lectora Treinta y dos Punto uno El colegio Sipión Yona En nivel Satisfactorio Tiene treinta y uno Punto ocho Y el colegio Andrés Bello Que otra vez se posiciona En el último lugar Solamente tiene Nivel satisfactorio Veinte por ciento De estudiantes ¿Qué significa esto? Que de cien estudiantes Supongamos que tuviese Cien estudiantes Solamente veinte estudiantes Logran los aprendizajes Necesarios O sea Comprenden lo que leen Solamente veinte estudiantes Y cuarenta y cinco Estudiantes Están en proceso De comprender lo que leen Están en proceso De lograr los aprendizajes En lo que es Comprensión lectora Y diez estudiantes No logran los aprendizajes No comprenden Absolutamente lo que leen Entonces Esa es la situación real En la cual se encuentra El colegio Andrés Bello El problema Es Es mucho peor Si vemos en lo que es Los resultados de matemática En los resultados de matemática Que están en el margen derecho En el nivel satisfactorio El colegio Rebeca Carrión Cachop Solamente tiene Catorce punto uno En lo que es satisfactorio Quiere decir Que de cien estudiantes Evaluados Estamos poniendo Una cantidad Por decir Solamente catorce Logran los aprendizajes O sea Resuelven problemas matemáticos En el colegio Sipión Yona Nueve punto uno Se encuentran satisfactorio Y en el colegio Andrés Bello Solamente de cien estudiantes Cinco Logran resolver Aprendizajes Resolver problemas matemáticos Sesenta y cinco Se encuentran en proceso Y veinte No logran resolver Problemas matemáticos Esa es la situación real De la escuela Andrés Bello Que se encuentra en el último lugar Si pasamos A segundo de secundaria Que es el segundo año Que se evalúa Segundo año de secundaria Solamente tenemos Tres escuelas Que se encuentran Tres escuelas De nivel secundaria Que son públicos Tenemos el Juan Alarco De Damer El colegio Federico Villarreal Y tenemos el colegio Sipión Yona En el nivel secundaria Se evalúan tres áreas Se evalúa Comprensión lectora Lo que es comunicación Matemática Y se evalúa Historia Geografía Y economía Como podemos observar El colegio Que se encuentra En el último lugar Que es el colegio Podemos ver El colegio Por favor Sipión Yona El colegio Sipión Yona En comprensión lectora Solamente tiene El 21.7 Satisfactorio Ahí nosotros No es para O sea Ni siquiera debería De alegrarse En este caso El colegio Juan Alarco De Damer Porque como ustedes Pueden observar En el nivel satisfactorio No hay ninguno Que llegue Tan siquiera A 50% De nivel satisfactorio Es decir A la mitad De estudiantes Que logran Los aprendizajes Necesarios El mayor El que está En primer puesto Solamente tiene El 34.1 De satisfactorio En comprensión lectora Si podemos ver En el Federico Vía Real Tiene el 29.6 Y el Sipión Yona Tiene el 23.7 En matemáticas Los resultados Aún bajan Miren como El primer puesto Que es el Juan Alarco De Damer Del distrito De Miraflores Solamente tiene El 15.7 En nivel satisfactorio Es decir De 100 estudiantes Que dan la prueba Solamente 15 logran Resolver problemas matemáticos Y la brecha Fuertísima Si ustedes pueden ver Tenemos En matemática En el colegio Juan Alarco De Damer 15.1 En previo al inicio Ni siquiera en el inicio Sino en previo al inicio ¿Qué significa previo al inicio? Que ni siquiera logran Los aprendizajes Básicos del grado Sino Tienen aprendizajes Todavía de un grado anterior O sea Ni siquiera se ubican En el nivel de inicio Y miren como Se encuentran Los resultados de matemática Del último lugar Que está En lo que respecta A el Sipión Yona Tiene en matemática Solamente El 16.2 ¿No? En satisfactorio Avanzamos en lo que es Historia En historia Tenemos el primer El primer puesto Juan Alarco De Damer Con 30.3 En satisfactorio Y el último puesto Que es el Sipión Yona El 14.7 Sin embargo Viendo los resultados Que estamos nosotros Observando De los colegios públicos Que es donde El colegio De nivel primaria Segundo grado de primaria Tiene una intervención Pedagógica Desde el Ministerio de Educación Porque tenemos Un programa presupuestal Que es Soporte pedagógico Donde enviamos Acompañantes pedagógicos Que están acompañando Nuestros maestros Enseñándoles Lo que deben de hacer Por eso nuestros resultados A pesar de Como ustedes pueden ver Son Nos son favorables En lo que es Escuelas públicas Lo que nos preocupa Y el motivo también Por lo que estamos aquí Es que en el distrito De Miraflores En la UGEL 07 A diferencia De las otras UGEL El 70% De escuelas Son privadas Y el 30% De escuelas Son públicas Por más que nosotros Hagamos Con intervenciones Presupuestadas Que nos manda el Ministerio de Educación Y hagamos esfuerzos Las escuelas públicas Suben sus resultados Pero las escuelas privadas Siempre nos van a jalar Mientras que las escuelas privadas No estén haciendo Lo que tienen que hacer Para que los estudiantes Aprendan Siempre nos van a jalar Porque el mayor porcentaje Son escuelas privadas Y nuestro procesamiento De información Que hemos hecho A nivel de UGEL 07 De los resultados Que estamos mostrando ahora Las escuelas públicas Están subiendo En sus resultados Nos están jalando Hacia arriba Tenemos escuelas Públicas Con resultados De ochenta y tantos por ciento Como ustedes han podido ver Sin embargo Tenemos escuelas privadas Que han alcanzado El 0.0 En nivel satisfactorio Es decir En esas escuelas privadas El estudiante No ha aprendido Absolutamente nada Tiene 0.0 Y el padre Está pagando Una mensualidad Creyendo Que su hijo Está aprendiendo En esas escuelas Entonces A continuación Lo que les voy a mostrar Son los resultados De cómo están Los colegios privados En el distrito De Miraflores Segundo Podemos ver ahí Si podemos abrir Un poquito más abajo Aquí Para que Están los colegios privados Como ustedes pueden ver A diferencia de los colegios públicos Son mayor cantidad ¿Verdad? Mayor cantidad De colegios privados Miren sus resultados De los colegios privados Tenemos el colegio Un colegio Que sí ha dado Que sí están dando Muy buenos resultados Que son los que se posicionan En los primeros lugares Cuyos resultados Cuyos resultados Ustedes pueden ver Que tienen de 93.6 Es decir Le faltó un poco Para poder llegar Al 100% de satisfactorio De sus estudiantes evaluados Pero miren En los últimos lugares En los últimos lugares Ya bajan menos de 50 Sus resultados Tenemos el colegio Medalla de María El colegio San Francisco El colegio Sorana de Los Ángeles En la cual El último colegio Que es el colegio Sorana de Los Ángeles Solamente en el nivel El satisfactorio Tiene 25% de estudiantes Que comprenden Lo que leen Y el 75% Se encuentran todavía En un nivel De proceso Y miren Lo que pasa En lo que es Matemática Este colegio Sorana de Los Ángeles Que está posicionado En el último lugar Solamente De 100 Digamos que De 100 estudiantes Evaluados Solamente 20 Resuelven problemas Matemáticos 50 se encuentran En proceso Y 30 estudiantes Ahí está La brecha Que tenemos que superar 30 estudiantes No resuelven problemas O sea No han aprendido Los aprendizajes necesarios Para el grado En el que se encuentran Lo mismo pasa Con el colegio San Francisco 30.8 Se encuentran En inicio Lo mismo pasa Con el colegio Medalla de María 41.7 Se encuentran En el nivel De inicio Es decir Estas escuelas Cobran Recaudan Una mensualidad Los padres Creen que ahí aprenden Pero tienen Pero no están logrando Los aprendizajes Necesarios ¿Qué pasa con cuarto grado? Privados también Miren Los colegios Que se encuentran En último lugar En comprensión Lectora Tenemos estudiantes La brecha La mayor cantidad Se encuentran En el nivel De inicio En el nivel De proceso Y en nivel Satisfactorio En la última En la última Escuela Que es la Alborada Solamente tiene 27 estudiantes Que logran Comprender lo que leen Es decir El 27% Y en lo que es Matemática Solamente 18.2 Se comprenden Que se encuentran En el nivel Satisfactorio Que resuelven Problemas matemáticos Miren la brecha De cuántos Se encuentran En previo Al inicio Y cuántos Se encuentran En inicio En inicio El último colegio Tiene 9.1 Que están previo Al inicio Ni siquiera en el inicio Sino previo Al inicio Y en inicio 43.5 Es decir Miren De 100 estudiantes Solamente Entre 43.5 Que se encuentran En previo Al inicio En inicio Y en previo Al inicio Ya son el 50% Que no logran Los aprendizajes Y son nuestras Escuelas privadas Ubicadas En el distrito De Miraflores Veamos Segundo de secundaria Esos son los resultados De secundaria ¿Cuáles son los colegios Que se encuentran En los últimos lugares? Tenemos A ver Abra un poquito más Ahí El último El colegio Que se encuentra En último lugar De Miraflores Es el colegio Sorana De Los Ángeles ¿Cuáles son Sus resultados? Satisfactorio Ese es lo más preocupante Yo pediría Por favor Que todos veamos Acá Y que veamos Que podríamos hacer En el colegio Sorana De Los Ángeles La realidad No sé Realmente Donde está ubicado De Miraflores Pero miren Este colegio Tiene cero Tiene cero por ciento En satisfactorio En lo que es Comunicación Comprensión lectora Un colegio Que tiene cero Es decir De todos Estudiantes evaluados En el grado Segundo de secundaria Ni uno Logró Comprender lo que lee O sea Sacó cero Y luego Se ubican Cuarenta y cinco En nivel de proceso Cuarenta y seis Sin inicio Y seis punto siete Eso es lo grave De esa escuela Es decir Miren En lo que es Matemática Cero por ciento En satisfactorio Miren lo que es Ciencias sociales Al costado Cero por ciento En satisfactorio O sea En esa escuela En esa escuela Sorana De Los Ángeles Se está engañando A la comunidad Se está engañando A los padres En esa escuela No están aprendiendo Los estudiantes Cero por ciento En satisfactorio Veamos San Ignacio De Loyola Tiene cinco punto nueve Nada más En satisfactorio Tiene cero cero por ciento En satisfactorio En matemática Y tiene El seis punto uno Perdón El diecinueve Doce punto cinco En satisfactorio Y así Ustedes pueden ir viendo Los resultados De los que están En rojo Y son los colegios Que tienen la mayor cantidad Son colegios privados Que tienen mayor cantidad Que tenemos mayor cantidad En Miraflores Y son los colegios Que por más Que nosotros avancemos En las escuelas públicas Siempre nos van a jalar Hacia abajo En nuestros resultados A nivel De UGEL Cero siete Entonces Eso es la realidad De cómo están Nuestros resultados En el distrito De Miraflores Nosotros Nosotros Desde la UGEL Cero siete En la presencia De nuestra directora Es poder En primer lugar Decir así estamos Y en segundo lugar Decir Qué podemos hacer Durante este año El resto que queda De este año Porque ya estamos en mayo Y en noviembre Es la prueba Otra vez nuevamente El ministerio va a evaluar En el mes de noviembre Y podemos decir Qué podemos hacer Y cómo podemos sumar esfuerzos Para demostrar Que en Miraflores Tanto en nuestras escuelas públicas Como en nuestras escuelas privadas Nuestros estudiantes Sí aprenden Bien Sí ¿Terminó? Sí Ya, muchas gracias Habrá algunas preguntas Según Entonces La apreciación Que usted tiene La educación pública Es mejor que la privada Esa es la conclusión A la que podríamos llegar Después del estudio A ver La apreciación Que yo tengo No Son los resultados Que la La OMC Que es la unidad De medición De la calidad Está arrojando Arroja Que A nivel No solamente A nivel De A nivel De Lima Metropolitana Sino A nivel Nacional Las escuelas públicas Están superando Sus aprendizajes Aún así Que no son los esperados Pero están subiendo Sus aprendizajes Yo entiendo Que esa puede ser Una evaluación Que se tiene Pero no me queda Muy claro Cuando se habla De que los padres De familia Estarían engañando A los A los educandos ¿No? O a los dueños De los colegios Estarían engañando A los padres De familia Con relación A la educación De las personas Yo no soy Un experto En estadística Ni mucho menos Pero cuando veo Que todo sale Cero 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 Pero si me llama La atención La pregunta Que tendría Que hacerle Es ¿Cómo incide Esto En los temas De seguridad Ciudadana? ¿O cómo puede Incidir esto En los temas De seguridad Ciudadana? Bueno En el caso De Miraflores No sé No creo Que sea mucho La incidencia Como en el caso Si se comparamos Con otros distritos De nuestra misma jurisdicción Como Surquillo Por ejemplo Donde si hay Más presencia De Pandillaje Si hay más presencia De Venta De De drogas Podríamos decir Como nos han dicho Cuando hemos ido También Así como el día De hoy Hacer la presentación A los otros distritos En el distrito De Miraflores Yo creo que Hay más control En esto No se demuestra Yo creo que Es estudiantes Que quizá Todo lo que es Seguridad Ciudadana Estudiantes Que quizá No ingresan A las escuelas Porque es Estudiantes Que están Cantidad de matriculados Que asisten a las escuelas Que reciben horas efectivas De clase ¿Cuántos estudiantes Realmente están Ingresando a las escuelas públicas? No creo que los privados Se dé esto Pero si las escuelas públicas O no están dejando De asistir a las escuelas Y en horas de clase Están quizás En los parques Quizás están fuera Quizás están en las cabinas De internet Quizás ahí Podríamos sumar Esfuerzos conjuntos De poder hacer Quizás Ver eso Estar viendo Si es que los estudiantes Realmente están En sus escuelas O están fuera de las escuelas En horario de clases ¿Qué tiene que ver esto Con pruebas De aprendizaje? No le encuentro El punto La conexión Honestamente Y el otro El otro aspecto Que yo quería Mencionar De acá Yo no puedo ver nada En los cuadros Honestamente Están un poco chicos ¿No? Pero me parece Que se comenzó Haciendo una presentación De las escuelas públicas Si es que no lo he entendido mal Midiendo Segundo grado De secundaria Segundo grado De primaria Cuarto grado De primaria Y luego terminamos Con segunda y secundaria Ya Correcto Esa medición Si es así No se puede equiparar Por ejemplo Con el Colegio Inmaculado Corazón El Colegio Inmaculado Corazón Tiene Solamente primaria No tiene Todos los grados Que se han mencionado Entonces Ya de por sí El cuadro Tampoco me parece Que podría ser comparable Y otro tema Que quizás sería interesante Poder ver del cuadro Es Por ejemplo Yo aprecio mucho La labor del Colegio Juan Alarco de Dammert Que es un colegio emblemático Y además Masivo Con relación A la población Ahí hay un porcentaje De alumnos De importancia Medir Por porcentaje No conozco Cuántos alumnos Pueda tener El Colegio Sorana De Los Ángeles Pero me parece Que es un colegio Pequeñito Entonces Si es que Se han medido Por decir algo Segundo grado De primaria Habría que ver Cuántas personas Qué porcentaje De población Es En el peso Juan Alarco Y qué porcentaje Es Sorana De Los Ángeles Porque Ahí creo que tendríamos Un elemento mejor Para poder visualizar Dónde está Esa situación De incomprensión O de no capacidad Para comprender Lo que se lee O resolver problemas Matemáticos Etcétera Ahora La gran pregunta Es ¿Cuál sería La sugerencia De Lujel Para que Nosotros implementemos Mejoras A ese nivel? Muy bien Primero Otra vez Otra vez Yo no estoy haciendo Una defensa De las privadas Versus Las públicas Lo que nosotros Como peruanos Queremos es Que toda la educación Crezca ¿No? En una población En una población escolar No termine Generándonos a nosotros Como comunidad Una problemática De inseguridad Porque la persona Que abandona La escuela O que no concurre A la escuela O que Tiene ciertos comportamientos Puede estar reflejando También Y acá Mucha gente Es más capacitada Que yo En ese aspecto Para decirlo Pero puede estar reflejando Que atrás Hay una familia Disfuncional Entonces Si hay una familia Disfuncional Ahí tenemos Algunos elementos De trabajo Que podrían ser Concretos Para poder Mejorar La relación De estas personas Con su comunidad Entonces Por ahí va la pregunta Bien Empezamos primero Por los colegios privados La intención De usted Señor alcalde De todos los que estamos Presentes De nuestra directora Y el mío Es que tanto Las escuelas públicas Como privadas Eleven sus resultados De aprendizaje Más allá de una Más allá de una prueba sensal Que es un termómetro Que los estudiantes Aprendan En la escuela Que se encuentren De acuerdo a la posibilidad De los padres Sea público o privado ¿Qué podemos decir Respecto a los privados? Necesitamos al apoyo En cuanto a lo que es Supervisión En estas escuelas Nosotros Desde nuestro marco Normativo Nosotros no podemos Ir a las escuelas privadas Porque las escuelas privadas Tienen su propia normativa Pero los Pues no podemos ir A hacer lo que es Efecto Por ejemplo De cierre de escuelas Nosotros no podemos ir Por ejemplo A lo que es Una supervisión Entre lo que Si es que tienen Su Resolución De Funcionamiento Si tienen Lo que es Defensa civil Todo lo que corresponde Al funcionamiento De una escuela Entonces Nosotros Desde nuestro punto De marco normativo Nos restringimos Lo que nosotros Si podemos hacer Desde nuestra Desde nuestra posición Lo que nos ampara La normativa Es hacer una supervisión Pedagógica Y es saber Qué pasa Desde el punto De vista Pedagógico En estas escuelas Que están dando Resultados bajos Eso no corresponde A nosotros Pero queremos Sumar esfuerzo Con ustedes Desde el punto De que si los ampara Ustedes como municipalidad De ir a ver Qué pasa con las escuelas Si realmente Tienen las condiciones De infraestructura De cómo está funcionando La escuela Para que Qué está pasando En estas escuelas Con más bajos resultados Que no están logrando Los aprendizajes Desde ese punto De vista Si podríamos Ir a hacer Un control De la mano De ustedes En estas escuelas Para decir Miren Esos son sus resultados Así están Ustedes como municipio Hacer control A las escuelas Nosotros también Desde el punto De vista pedagógico De fin de que Puedan Estas escuelas Sumar Sus resultados Mejorar Sus resultados De aprendizaje Más allá de eso Nosotros Desde lo pedagógico No podemos hacer nada En las escuelas privadas Pero con ustedes De la mano Si podríamos hacer Incluso con Indecopy Porque el Indecopy Es la entidad Que tiene que garantizar Que todas las entidades privadas Den resultados Bien de un servicio De calidad Entonces Desde esa mano Sumando esfuerzos Podríamos trabajar En lo que es Los colegios privados Nosotros Desde la UGEL 07 Ya estamos trabajando Ya nos hemos puesto A trabajar con los colegios privados Aún así Que nosotros Tenemos restricciones Porque a nosotros Nos dicen bien claro Todo el presupuesto Que se les da A las UGEL Es para poder ayudar E intervenir Con los colegios públicos Ustedes no pueden utilizar Los recursos Para capacitar A los colegios privados Porque colegios privados Se autogestionan solo Eso nos dicen a nosotros Pero sin embargo Nosotros como UGEL 07 Ya hemos empezado Y ustedes pueden saber Que ya estamos capacitando Con nuestros especialistas Estamos realizando Una capacitación A los maestros De colegios privados Que terminan este miércoles Entonces estamos realizando Acciones Para poder Subir nuestros resultados ¿Cuál es? Esa es la propuesta En cuanto a escuelas privadas Que nos ayuden A hacer un poco Lo que es supervisión Solo un pequeño paréntesis Hablando de supervisión Acá tenemos A la arquitecta Sara Santillán Que es la responsable De defensa civil Quisiera preguntarle Si dentro de las funciones Propias de defensa civil Nosotros hemos pasado Por las escuelas Y hemos hecho Esa supervisión Que se menciona Bueno nosotros Como defensa Bueno ante todo Buenos días Señor alcalde Buenos días Señor alcalde Los integrantes Del CODICEQ Y los vecinos Que nos ven A través de MiraTV Nosotros como defensa civil Entre nuestras funciones Lo que nosotros Básicamente realizamos Es verificar Las condiciones De seguridad De las instituciones Educativas Entonces Nosotros En los primeros meses Del año Enero Febrero Y parte de marzo Lo que se hizo Fue la campaña escolar Que comprendió Ir a todos los colegios A ver el tipo A cómo se encontraban Las instalaciones Es hasta ahí Donde va La competencia De defensa civil No se han verificado Tanto los colegios nacionales Como los colegios particulares No que para el inicio De clases Los colegios Estén en óptimas condiciones No Ya correcto Entonces Si eso es así Había una verificación De condiciones En seguridad Por defensa civil Muy bien Tenemos eso No entiendo Cuál sería el puente Para que si se tienen Condiciones Y se ha mencionado Que todas las escuelas Han pasado Estas condiciones Tienen las condiciones Mejor dicho Si todas las escuelas Tienen las condiciones ¿Cuál sería el puente Que nos permita A nosotros Llegar A las escuelas Para que estas escuelas Logren Que sus educandos Tengan una mejor Capacidad Para resolver Problemas matemáticos Y entender Lo que están leyendo Etcétera No encuentro No encuentro Un puente Entre una cosa Y la otra En honor A la verdad ¿Ustedes tienen Al igual que nosotros Como entidades Una sola Una Claro El de ustedes Su marco de intervención Es mucho más amplio Porque usted como alcalde Y toda la persona Que está acá Tienen que ver El que funcione Todo el distrito En su conjunto Todo Desde todos los ámbitos Nosotros Desde la UGEL 7 Vemos lo que es Garantizar lo pedagógico El de ustedes Es una visión Mucha más amplia Pero al igual Ustedes como distrito Y usted como alcalde Que preside el distrito Es Esa razón Es el objetivo común Es el objetivo conjunto Que es Que nuestras escuelas Aprendan Yo creo que Usted tiene Toda la capacidad Técnica y operativa Como para poder Usted saber Qué podría hacer En estas escuelas Para que levanten Sus resultados Escuelas públicas Y escuelas privadas Yo creo que Más allá de darle yo Una El decir Mire Podemos hacer eso Como que ya le he dado Una Ahorita una idea Yo creo que va a partir A partir de esta reflexión Que estamos haciendo De los resultados Que se pueden mejorar Y que vamos a mejorar Porque está sobre todo La actitud Y está sobre todo La voluntad Y las ganas De sumar esfuerzos Yo sé que usted Con su capacidad técnica Que tiene Va a hacer Va a tomar las decisiones A partir de estos resultados De quizás reunirse Así como están ustedes Reunidos Reunirse con los Con los directores De colegios privados Y hacer un trabajo De sensibilizar Hacer un trabajo De decir Mire vamos a mejorar Los resultados Y vamos a ver Que el distrito de Miraflores Va a subir su resultado Los resultados Del distrito de Miraflores Como usted se ha podido ver En comparación Con otros distritos De los colegios privados No están tan mal Pero si tenemos Algunas escuelas privadas Que tenemos que levantar Y que las vamos a levantar Cuando hacemos Esfuerzos conjuntos Cuando no trabajamos De manera aislada Nosotros Desde nuestro lugar Desde la UGEL 7 Estamos haciendo estrategias Para poder mejorar Yo sé que usted Con estos resultados También va a plantear Estrategias propias Para también poder levantar Los resultados En estos colegios privados Que es más De intervención Que ustedes más Nos podrían ayudar En los colegios públicos Si tenemos nosotros Mucha más intervención Desde el mismo Ministerio de Educación De la misma dirección regional En los colegios públicos Privados Un poco que se nos acorta Los brazos Por eso queremos Tender puente Con el distrito Para poder O sea Veamos más allá De comparaciones Veamos más allá De todo esto Es que hacemos Para que nuestras escuelas Nuestros estudiantes Aprendan Eso es el sentido Ok Muchas gracias Gracias licenciada Yo creo que la gran lección Que sacamos De esta conversación De esta reflexión Es que Las alianzas Son necesarias Y eso es siempre Un tema Que nos caracteriza A nosotros Puede regresar Muchas gracias A usted por la exposición Las alianzas Son algo Que nos caracteriza A nosotros O que nos dé Caracterizar a nosotros Para poder tener Más potencia En todas las cosas Que hagamos Ya lo hemos dicho También En más de una oportunidad Si quieres ir rápido Anda solo Si quieres ir lejos Anda acompañado Es un dicho De un Pensador Y politólogo Que siempre Nos tiene que acompañar Porque si queremos ir lejos Tenemos que ir En alianzas Hay que pensar Algunas cosas Con relación A todo este tema Y ver Que se puede hacer Para la mejora Ahora Creería yo Si me llama la atención Esta Esta Evaluación De esta escuela Que sale con Cero, 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 cero Todo No vaya a haber Y lo pongo Como Por lo menos Como cuestionamiento No vaya a haber Un error Porque si Vamos al médico Por decir algo Y nos sacan la sangre Acá hay doctores Que me pueden corregir Si estoy equivocado Y me hacen una evaluación Para ver Cómo está el colesterol De repente Como dijo La licenciada Estoy jalado Este Transaminazas De repente Jalado No sé Pues Muy mal En varias cosas Pero Me toman la presión Y la presión Está Excelente Creo que Un organismo Un cuerpo Salvo Pues que esté Muy mal Por ahí Va a arrojar Algún resultado Positivo Pero si vemos Que el cuerpo Está En este caso La escuela Está arrojando Resultados Totalmente negativos O esa escuela No sirve Para nada Y hay que tomar Una intervención O hay que hacer Una acción Seria Ahí Para poder Dar un mensaje Intervenir No sé Qué hacer Honestamente Desde la perspectiva De la UGEL O Simple y llanamente Hay que revisar El resultado O la medición Que se ha tomado Porque podría haber También Lo que se denominan Los errores Enzahales O los errores Estadísticos Muy bien Para correr Un poquito Con el tema Le voy a pedir A los responsables De las comisarías Que den su informe No sé si tenemos Algo con la secretaría Técnica Entonces vamos Al responsable De la comisaría De Miraflores Por favor Muchas gracias Señor alcalde Buenos días Con todo el comité De seguridad ciudadana Televiente de Mira TV Bueno A lo que va De la producción Policial De la semana De 12 de mayo El 18 de mayo Detenidos En flagrancia Tenemos un total De tres Operativo de alcoholemia Positivo Cualitativo Tenemos un total De seis En lo detenido De flagrancia Tenemos Delito contra la Administración pública Violencia y resistencia A la autoría Delito contra Contra la seguridad pública Peligro común Conducción en estado De ebriedad Y delito contra el patrimonio En robo agravado Tenemos también Un total De catorce Operativos policiales En motos lineales Y eso sería todo Señora Talde En lo que lleva De la producción policial En la semana En la última semana Muchas gracias Muy bien Alferes Villarte Gracias por su intervención Con relación A lo que venimos Viendo ¿Ha subido O ha bajado El tema Digamos Delictivo Las intervenciones Situaciones en el distrito Comparando A lo que se ha estado Llevando en las últimas Semanas En esta semana Ha bajado De un gran porcentaje Como podemos ver Tenemos solamente Tres detenidos En flagrancia A lo que se ha estado Viendo en la semana Pasada Que teníamos Seis hasta diez Incluso en la semana Tuvimos Doce detenidos En flagrancia En la última semana Solamente tenemos Tres detenidos En flagrancia Son Violencia y resistencia Conducción en estado De ebriedad Y robo agravado Y robo Agravado Así es Robo a mano Ayer Correcto Y este caso De robo a mano Armada ¿Dónde ha sucedido? Este último caso El detenido Es el señor Cardona Romero Luis José Que Se vio que En la El 17 de mayo del 2017 Asaltó A unos A unos señores Que estaban Conduciendo Normal en su vehículo Rompieron las lunas Y le llevaron Todos y amenazaron Con su arma ¿Dónde sucedió? Es importante Saber Para poder Accionar ¿Tiene ese dato Ahorita o no? Todavía no lo tengo Acá El señor Pero Tenemos Tenemos Pero ese es un dato Que debe estar En la estadística ¿No es cierto? Sí, sí Así es En la comisaria Tenemos los datos De acuerdo Si por alguna razón No lo ha traído Yo le voy a pedir Encarecidamente Que lo coordine Con el señor secretario técnico Se va a coordinar Para poder ver Dónde es que se ha producido El hecho Y poder actuar ahí No se preocupe Muy bien Muchas gracias Eso no ha pasado A la fiscalía Sí Claro que sí Está en qué fiscalía Primera Segunda Primera ¿Lo tiene usted Doctora? No Usted está en la segunda Ah ya Ok Pero sabe Que está en la primera Por favor Lo que necesitamos Son claridad En los hechos Dónde ha sucedido Para poder actuar Porque No podemos nosotros Estar un poco atientas ¿No? De eso se trata Esta es la virtud Del comité Y lo digo Con Con apertura Con la mayor apertura A veces De la información Que manejamos Podemos no tener Toda la información No es un pecado No es un delito No tener toda la información Pero Lo que sí sería Un pecado Un delito En términos Coloquiales Hablando así Ampliamente Digamos Es que no Hagamos algo Para saber Dónde se produjo Y ahí corregir La situación Ahí sí estaríamos Omitiendo nuestras funciones Entonces por favor Para que Las cosas estén Muy claras Este No No se olviden De coordinarlo Sí Este Coronel Sí El hecho sucedió En una cuadra Cuatro de Pargo Fue Una persecución Por parte de Serenago Después se incorporó La policía Y fue capturado El que está hablando Correcto ¿Y se inicia ahí O ahí es donde Se termina De concluir La captura? Ahí se termina De concluir Hay una persecución Se comunica El plan Cerco Y las unidades Se ponen en alerta Y una de las unidades De Serenago Detecta Porque este individuo Se bajó del vehículo Y tratando De... Correo, ¿no? Sí, correo Así es Se informó En su oportunidad Sí, sí Eso ya recuerdo Que ustedes me dieron Un informe En ese sentido ¿Y el inicio De la persecución ¿Dónde fue? ¿Sabemos? No, venían de La zona de Surquío De Surquío Sí Ok O sea Presumiblemente El hecho Se habría iniciado En Surquío Y nosotros lo capturamos Aquí en el distrito Hay que mirar eso Como un tema estadístico Pongo un ejemplo Y lo hemos coordinado Entre La noche Ayer y hoy día En la mañana Con el coronel Vea Y lo cuento Al comité Anoche Yo recibo mucha información Por Por las redes Muchísima información Entonces un vecino Que se comunica conmigo Ayer tarde Me dice Ha sucedido algo Con unos Inspectores De tránsito En tal calle Cuando yo abro Los elementos Porque me acompañó Una fotografía Los elementos eran A mi juicio Eran dudosos Porque tenían No se veía muy bien El tipo de De vestimenta Que tenían Si se da uno cuenta Que eran inspectores Pero no No se leía Si eran de miraflores O no La papeleta Que se imponía Era de Lima Metropolitana Entonces Me llamó la atención Automáticamente Comenzamos a verificar Los hechos Y hemos llegado A determinadas Conclusiones De eso se trata De poder Comunicarnos Ver Y efectivamente Saber Por qué se produce Y la producción De la intervención De la cual Se quejaba El vecino Tenía una razón De ser Después Producto De esta Contrastación De ideas Y información El coronel Vea Me iba a enviar Una fotografía De la unidad Intervenida Que se encontraba En contra Del tráfico Con escolares Adentro Y con puertas Abiertas Como para Poder causar Algún Algo 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 Con otro Vehículo Que pudiese Venir en contra O sea Tenía todos Los boletos De la rifa Como para Poder ser Sancionado Entonces Se llega a la Conclusión Que se había Actuado Correctamente Vamos a darle Luzo La palabra Al mayor Comisario Al comisario Barranzuela De la comisaría De San Antonio Buenos días Señor alcalde Buenos días Señores Miembros del COICET Con relación A la A la producción De nosotros De la comisaría De San Antonio Se ha llevado A cabo Diez operativos De los cuales Había un cierto Número de intervenidos Hemos tenido Solo un detenido Esta En esta oportunidad Esta semana No hemos tenido Tenderos Detenidos En cuanto Alcoholemia Hemos tenido Una persona Intervenida Por Por este Haber manejado En presunto Estado de ebriedad Que sobrepasó El límite permitido Y también Se coordinó Con los representantes Del ministerio público Incidimos mucho En los operativos De motos lineales Ya en diferentes horarios No solamente En el día Sino también En horas de la noche Obviamente Con apoyo Del personal De Serenazgo Tal es el hecho Que hemos intervenido 203 motos Hemos impuesto 21 papeletas De infracción Bueno Como siempre Se les dice El hecho No es solamente De poner las infracciones Sino el hecho De la prevención La intervención Y prevenir De quien se trata Las personas Que conducen Estas motos Porque ya se vienen Dando muchos No solamente acá Sino Tanto en Surquillo Y en otras jurisdicciones Hechos delictivos De delincuentes Que utilizan Estos vehículos Por la rapidez Para la fuga En estos En este En este tipo De vehículos Para recalcar Con los señores De la Señora de la UGEL Señora directora Tenemos muy buenas Coordinaciones Con los directores De los De las instituciones Educativas Con Alarco Y Y el colegio Virreal Así como los directores De los colegios privados También Ténganlo por seguro De que a las 7 y cuarto De la mañana Todo el personal Hace servicio Hasta tanto La hora de ingreso Como la hora de salida Inclusive En la hora De las Horas de la noche En horarios nocturnos Que tiene Tengo entendido El colegio Con Alarco Con relación A lo otro De evasiones De escolares Les soy sincero Casi no veo mucho Acá en Miraflores Porque cada vez Las pocas O las raras veces Que se ha visto Se les ha llevado Al colegio A la institución Educativa Se les ha hecho entrega Que son rarísimos casos Les soy sincero Pero siempre estamos Trabajando de la mano Con ellos Al igual que con los Colegios privados Para evitar El tema de fuga De Que no se dan Casi en los colegios Obviamente En las instituciones Educativas privadas Hasta el momento Eso es lo que Le podría recalcar En cuanto a San Antonio Pues a nuestras limitaciones Que podemos tener Seguimos trabajando Seguimos dando Aínco En contra La delincuencia Obviamente Siempre coordinando Y con el apoyo Del personal Del personal De serenazgo Muchas gracias Gracias mayor Por el informe Que nos brinda usted Lo he visto Ciertamente Apenado De no tener Tenderos Esta semana No doctor Más bien Más bien alegre Porque no No se ve ya Muchos detenidos Ya no Eso es bueno Quiere decir Que ha mejorado También La seguridad De las propias De los propios Centros Comerciales Tiendas por departamentos O Tiendas Digamos ¿No? Eso es Fundamental Porque otra vez Son las alianzas ¿No? Las alianzas Que tenemos que tener Todos para tener Una mejora En seguridad Lo que le quisiera pedir A las dos comisarías Es que Mantengamos Conjuntamente Con el serenazgo El tema De los Del control De las motos lineales Esa prevención Por simple Que pueda parecer Es fundamental Nos ayuda mucho Lamentablemente Hoy en día Hay una problemática Muy extendida Pero muy extendida De robo de celulares Eso lo ha llevado El ministro del interior Hace poco A formular Algunos mecanismos De control O presentar Los mecanismos De control Que se están Trabajando Pero los delincuentes Siguen robando Celulares Si yo pregunto ¿Quién no tiene Un celular De esta mesa? ¿Hay alguno Que no tenga celular? Todos tenemos Ahora pregunto ¿Quiénes tienen Dos celulares Consigo? Levanten la mano Levanten la mano Con confianza Por lo menos Ya hay varios Que tienen ¿Quiénes tienen Tres celulares Consigo ahorita? Tres ¿No? Tres también ¿Cuatro? Cuatro Aquí el comandante Ergen Tres Fíjense En la lógica De los ladrones Comunes De los raqueteros Todas las personas Son potencialmente Pasibles De ser asaltadas Y más Si encuentran A un joven A un niño Con celular A una dama un poco esa es la lógica y entonces raquetean en ese sentido y eso nos genera un impacto muy negativo porque en este caso de la persona que se intervino creo que lo que había robado era un celular finalmente y hay toda una estadística hay una persecución, hay cosas que se ha activado el aparato por un elemento que comparativamente con la vida con la salud de las personas no tiene pues ningún tipo de parangón o comparación entonces hay que ser cuidadosos con este tipo de cosas Comandante Montero, alguna novedad de parte de la DINCRI Bueno, señor Alcalde, buenos días miembro del CODICE ciudadano de Miraflores bueno, para dar cuenta solamente el resultado de dos investigaciones relacionadas a hechos que se produjeron en la prisión de San Antonio la semana pasada el mayor Barrenzuela dio cuenta de bueno, de un hurto con la captura perdón de un de dos sujetos que habían ingresado a un domicilio y que fueron a disposición fueron puestos a disposición de la DINCRI sobre este particular pues estos dos sujetos han sido puestos a disposición de la fijabilidad con el atestado correspondiente y tengo entendido que dado los presupuestos de reincidencia se encuentran en espera de resolver su situación jurídica lo tiene la primera fiscalía si no me equivoco luego también hubo el cuento de la llamada creo que fue el día viernes si no me equivoco también en San Antonio muy bien el mayor nos puso a disposición a los videos más que todo y eso nos ha permitido realizar una detención en el distrito del INSE con un sujeto pues que llevaba que participó pues en en la conducción de los bienes este producto de este ilícito ¿no? y también fue puesta a disposición de la primera fiscalía si no me equivoco el día domingo esos son los resultados más saltantes con respecto a a las investigaciones de la DINCRI señor alcalde muy bien muchas gracias sí por favor adelante con la información quien nos pueda señor alcalde miembros del CODISEC tengan ustedes muy buenos días para informar más que todo de que la policía de turismo nos encontramos ubicados la jefatura se encuentra ubicado en la segunda planta de la comisaría de Barranco asimismo en la comisaría de Miraflores contamos con un módulo de investigación con la finalidad de que los turistas que se vean agraviados puedan asistir o puedan concurrir a esta comisaría que es la más cercana toda vez pues que el distrito de Miraflores concentra más del 70% de los turistas que llegan a la ciudad de Lima nosotros dentro del trabajo que realizamos es más que todo preventivo ¿no? es de orientación y protección al turista realizamos trabajos conjuntamente con la municipalidad es así que nosotros tenemos el apoyo de un patrullero de Serenaco del área bilingüe con quien realizamos rondas por los diferentes puntos donde los turistas visitan más que todo Miraflores el horario en las cuales tenemos presencia de patrullaje a pie porque nosotros como la división de turismo solamente realizamos patrullaje a pie estamos presentes en lo que es el parque Leamor tenemos el parque Salazar el parque Kennedy Avenida Larco asimismo en las diferentes centros o convenciones cuando se realiza en el distrito de Miraflores también realizamos el apoyo señor alcalde en esta semana hemos tenido con el área bilingüe la intervención de una persona que es el señor Oscar Javier David Gómez que es un ciudadano colombiano que estaba pues en calidad indigente no se le ha intervenido se han hecho las coordinaciones con su embajada con la finalidad de que le otorguen el pasaporte se han hecho esas coordinaciones y ha sido puesto pues a disposición de la división de extranjería para que ellos accionen en su competencia asimismo la semana pasada hemos realizado un operativo conjunto con el área 3 de San Antonio en las cuales hemos visitado 10 hoteles haciendo un operativo de sensibilización y de información a los diferentes hoteles con la finalidad de que entregarles algunos trípticos con números de la municipalidad así como de la policía para que cuando se presente algún tipo de incidente nos puedan comunicar también se ha hecho este operativo con los con los con los turistas que se encuentran en estos hospedajes relacionado a las medidas de seguridad que deben adoptar a fin de que no sean víctimas de algún tipo de ilícito penal los turistas más que todo cuando visitan esta parte del país generalmente sufren hurtos simples a veces turista muy confiado deja sus pertenencias en un área o no toma conciencia donde lo está dejando se descuida y muchas veces pues se registra el tipo de acciones eso es todo lo que quería informar señor alcalde muy buenos días muchas gracias comandante por la información que usted nos proporciona vemos que hay un trabajo importante y proactivo mencionó que había un extranjero que iba a ser repatriado de qué embajada se hizo las coordinaciones con la embajada de colombia anteriormente también se hizo un trabajo similar con dos ciudadanos españoles que estaban acá en la generalmente paraban acá en el parque kennedy se hizo las coordinaciones con la embajada de españa quienes en un vuelo gratuito que realizaron pues ellos fueron replanteados a su país de origen bien muchas gracias lo que he percibido es que hay también una afluencia grande de ciudadanos que no están viniendo por turismo sino más bien por un tema de refugio ciudadanos venezolanos pero hay también un movimiento importante de más turistas en el distrito y hablando de turismo de temas de poder pensar en viajes o cosas por el estilo hoy y hace unos días atrás hay una convención unas ventas una feria en el mariangola quiero mencionarlo porque atrae a tanta gente que hay gente que está hasta pernoctando en la calle hay que tener mucho cuidado con eso el otro había visto gente que había llevado hasta colchones para pernoctar y eso no es dable que la gente lleve colchones para poder hacer una cola y poder ingresar muy temprano para ver si encuentra una oferta perdón no no perdón comandante mejor ahí con el con el micro porque si no no lo no lo captamos le comentaba señor alcalde que no ha llegado ningún documento a la compañía de bomberos por prevención y normalmente mariancola manda un documento cuando va a ser un evento cualquier día de la semana o de algunos días ese es un buen punto ellos no han avisado no sé si a través de defensa civil tenemos alguna algún trabajo de prevención si no lo hubiese rápidamente para poder optimizar el tiempo si no lo hubiese hay que actuar rápidamente también ahí con fiscalización hay que ver esto porque no es repito no es dable yo he visto estas personas pernoctando como si estuviesen esperando pues compraron la entrada para ver la final de la champions no sé una cosa así ¿ah? no lo que le digo es que esa venta de pasajes ha salido en todos los medios internet en todos sí está publicado hay que tomar acción entonces ¿ya? por favor muy bien estamos con el tiempo vencido tenemos un punto 7 que no me he olvidado pero antes de ver el punto 7 quiero recordar y felicitar al comandante Ergin recordar que ha sido ratificado en su en su posición lo cual es beneficioso para el trabajo que venimos realizando y felicitar también por el trabajo que lleva a cabo o que realiza ¿no? vamos entonces ahora sí al punto 7 que es la aprobación de la reunión descentralizada que se ha propuesto se realiza en el parque Melitón Porras para el 9 de junio proponemos entonces que nuestra próxima reunión del 9 de junio no la próxima sino la que viene más adelante el 9 de junio sea descentralizada en el parque Melitón Porras el parque Melitón Porras está entre las cuadras 13 y 14 de la avenida La Paz lo sometemos a debate si hay alguna persona que tiene alguna objeción con relación a esto si no procedemos a votar aquellos miembros del comité que estén a favor sirvanse a expresar un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias ahora sí levantamos la sesión hasta el próximo día viernes siempre Dios mediante muchas gracias por la participación de todos gracias gracias Gracias.